La primera pregunta es para Alejandro. Con la llegada de Pablo Mañín, ¿cómo te tomas tú la competencia que se ha generado con estos cuatro delanteros que hay en la plantilla para solo dos puestos? ¿Cómo ha visto tú esa competencia durante los días de la temporada? Obviamente que la llegada de un compañero ahí en la delantera potencia lo que es la competencia y nada, lo exige más a uno, así que a prepararse y a tratar de ganar su puesto. Alexi, después del término del campeonato hemos visto en los medios peruanos muchos rumores de tu partida del club. ¿Cómo te has tomado tú esos rumores de tu vuelta al fútbol peruano? ¿Te sientes cómodo en el club? La verdad trato de no hacerle caso a los comentarios que no son para sumarle a San Luis que es mi presente hoy. Yo me llevo a San Luis, trabajo con San Luis y aún tengo un contrato acá. Esperemos a mayo y a ver qué sucede. ¿Pero hay algo de cierto en eso? ¿Alguien se está contratado por alguien? ¿Has tenido algún contacto? Pero es que lo que pasa es que, como digo, trato de no hacer caso a esas cosas y simplemente enfocarme en lo que es San Luis y poder sacar adelante esto que todavía queda mucho. Todavía seguimos siendo casi últimos y hay mucho por trabajar y por seguir sumando acá. Entonces la cabeza está metida al 100%. ¿En lo futbolístico tuviste un muy buen término de campeonato? ¿Me imaginas eso? ¿Te tiene motivado a lo que viene ahora? ¿Puedo comenzar a titular? Sí, sí, obvio. Siempre eso te motiva, te da un club distinto, poder ser titular, poder ganarte la confianza dentro del once, titular en todos los partidos, pero hay que seguir trabajando, no hay que quedarnos en simplemente eso y ya está listo. Alejandro, recién te preguntaban sobre esta lucha por la titularidad, pero también los goles que marcaste en el primer campeonato te hacen arrancar con una ventaja, ¿lo ves así tú también? No, pienso que eso quedó atrás y ahora estamos todos de cero y obviamente uno tiene que andar bien para ganar su puesto, así que me parece que eso ya quedó atrás. ¿Cómo ven el campeonato mismo? ¿Parten una situación bastante complicada? ¿En una seguida, cuatro partidos que pueden ser vitales para definir lo que va a pasar al próximo campeonato? Sí, obvio que el arranque va a ser muy importante, más que nada en lo mental, en lo anímico, porque son 15 fechas y más allá de que le queda un camino largo y duro, me parece que nos hemos preparado bien y estamos motivados para dejar atrás el campeonato que tuvimos, que prácticamente arreglamos la mitad de los partidos y enfocarnos de lleno desde la primera fecha. Muchachos, ¿cómo se toma el partido en tu Universidad Católica? ¿Un buen enfrentamiento para lo que va a ser el debut en una semana más ante Cobresal? ¿Alex? Bien, yo creo que es un rival que no va a ir a exigir, es un rival que siempre está peleando el campeonato y yo creo que va a ser un buen partido para nosotros para poder trabajarlo y llegar bien a un partido contra Cobresal. ¿Cómo ven el tema? ¿Ustedes creen que van a jugar de vuelo a igual plantillas titulares? Aunque sea un amistoso, igual es un buen presagio para un partido que ya lo jugaron en tu Universidad Católica y solamente perdieron 1-0, en un partido muy apetado. Sí, supongo que los técnicos van a alinear su supuesto equipo y de cara al torneo y obviamente que a nosotros nos motiva y nos da mucha gana de andar bien para ver en qué nivel estamos para vivir. ¿Y ese nivel? ¿Encuentras que están bien para comenzar el campeonato, todavía falta en lo futbolístico? Yo encuentro que hay mucha gana, que quizá nos sobrepasa en el momento en que deberíamos tener más calma, pero me parece que lo importante está que es la motivación y las ganas de andar bien. Después, con la llegada de nuevos compañeros y todo el rearmado del equipo, quizá falta congeniar algunas cosas, pero lo normal, me parece. Mucha gana, motivación, mostrar un buen fútbol. ¿Hay un objetivo grande para este campeonato de cursura? Sí, yo creo que en la séptima fecha nosotros íbamos a relucir qué podíamos pelear y qué podíamos dar. Yo creo que ahora en este inicio del campeonato vamos a intentar pelear cosas importantes porque no se nos va a dar cuenta de que se puede equipo para pelear eso y así que vamos a jugar igual y igual a dos. ¿La forma de jugar cambia o con la llegada de los dos jugadores se va a jugar de la misma manera? ¿De los ácticos? Eso lo debes haber más técnico, ¿no? Eso, pero quizá lo que yo leo es que la llegada del Pitu quizá por su nivel, su categoría, quizá nos puede llegar a hacer cambiar alguna formación o alguna parada dentro de la cancha, pero creo que la intensidad, las ganas de buscar partidos, más que nada de local, eso no creo que cambie. Lo que sí, los notos y esas cosas, seguramente. Hablaste de González, Alejandro, del que hemos sabido que tenía un gran nivel. ¿Te sientes cómodo jugando con él como asistidor tuyo? Yo creo que cualquiera se sentiría cómodo porque es un gran jugador, tiene mucha capacidad para leer el juego y es el que lleva la manija del ataque. Así que las veces que entrenamos juntos y que jugamos juntos, la verdad que me entendí bien. Y nada, es una alegría ya que Jarny se fue, que era el que más quizá nos hacía jugar. Me parece que lo suple bastante bien, así que contento por eso. Sobre eso mismo, la partida de Jarny a la Oceste, ¿cómo la que vieron ustedes como compañeros? Yo a los chicos los conozco hace unos años y me parece que más allá de que son bajas importantes, es un gran paso para ellos porque estuvieron toda la vida en este club y quizá salir a descubrir cosas nuevas lo va a hacer crecer, indudablemente. Así que nada, esperamos lo mejor para ellos y nada, desde acá les deseamos lo mejor.